Música Hola, buenos días Desde Miami todavía Estamos en el último día de vacaciones Es día miércoles 3 de abril Y aquí estamos, miren, nos quedamos enfrente de la playa Y ya estamos ya extrañando la casita Yo por lo menos sí, porque tengo mucho trabajo que ir a hacer Lidia no, porque dice que tienen que hacer mucho negocio en la casa Pues sí, aquí estamos ya listos alistándonos para el último tour que vamos a hacer Nos van a llevar a ver un vecindario de cubanos Y una... Y por el mar nos van a llevar también en una lancha a conocer según casa de famosos Para que allí les den más autógrafos Y después creo que vamos a ir a... ¿Dónde ojalá? Nos van a dar un tour por el downtown, va? Por el downtown Miami Todavía no Tengo terminando de alistarme Ya les enseñaste a Amel Mira Amelie Hola Hola ¿Estás peinando la muñeca? Sí Tenemos un desorden ya, pero ya nos vamos Vamos a ir a... Vamos a ir a desayunar Y luego... Allá mismo en el lobby nos van a esperar Para llevarnos al último tour Se acabaron nuestras vacaciones, Amelie Vamos a volver a la realidad de las cosas A la realidad ¿Tú si estás contenta o no? No, pero... Yo tengo que ir a trabajar Yo la verdad no quiero Regresar, pero Tengo que regresar ¿Verdad, Amelie? Sí Ya estamos terminando de empacar ¿Deja hacer todas las cosas aquí? Mira un poco Mira, mi amigo Quiero enseñarte A ver Es el cabezo de la pantalla Ok, ya estamos... Ya estamos... Sí Casi listo para irnos Nos despedimos de esta playa tan linda Y así celebramos nuestro 11 aniversario Con estas vacaciones lindas Que Dios nos permitió tener Y gracias a este hombre tan trabajador Y así vamos ya de regreso Disfrutamos como nunca antes Como nunca antes Visitamos lugares que soñábamos por conocer Y ahí van a ir viendo los videos De los lugares donde hemos andado en estas vacaciones Fuimos primero a Cozumel, México Después fuimos a Cuba Las Bahamas Y de regreso aquí en Miami Así que... Sí, nos despedimos De Miami, ¿verdad? Porque vamos a grabar todavía un poquito más Del tour que vamos a tener Y pues ya en la noche sale... Sale nuestro vuelo Y primeramente Dios Vamos a estar a la una de la mañana en Denver ¿Verdad, Tanya? Sí Sí Así que... A la una de la tarde vamos a estar allá Nos vemos más al rato ¿Vamos a ir a desayunar? ¡Clears! 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 Y verás cómo Wynwood change completely Y verás el cambio que tiene esta ciudad hoy en día Muchos clubes, restaurantes, artes, artes, restaurantes Shopping stores All of the above here in the city of Wynwood There is a little bit of everything today Hoy en esta ciudad hay un poquito de todo Discotecas, barras, restaurantes de muchas culturas Muchas tiendas de galerías Tiendas de ropa En un par de años esta ciudad de Wynwood se va a convertir también en el nuevo distrito del diseño So it will be the entire district with the art district all together Será el distrito del diseño Y también hoy en día que es el distrito del arte Las dos cosas combinadas Tiendas de personas To the right hand side This cemetery was the very first one that existed in Miami A la mano derecha El primer cementerio que existió en esta ciudad de Miami Our founder is buried in the same cemetery today Julia Turtle Nuestra fundadora de esta ciudad es facturada en ese mismo cementerio Su nombre era Julia Turtle Founded the city in 1896 Esta ciudad la fundó en el 1896 Back when the population in Miami was a total of 300 people Cuando la población en toda la ciudad de Miami estaba encima We got a skull face, killed fear by Robert Dinero, John Travolta The Joker Samuel L. Jackson Gangsters of New York Innocent of the Lambs Many, many movies here on display We will be making a right hand turn on the main avenue of Winwood Which was named after the person that gave you life to the city Tony Goldman Way We are going to the main avenue of Winwood That was named after the man who gave a new life to this city His name is Tony Goldman Calle Tony Goldman Right in front of us Now it will be towards our left The Monopoly mural On our left hand you can see the mural of the Monopoly One of the most popular murals all over the world One of the most famous mural in the world His name is Alex Monopoly His name is Alex Monopoly His name is Alex Monopoly A multi-millionaire He is a multi-millionaire The most famous graffiti artist He dedicates a mural to every city he visits He dedicates a mural to every city he visits Look him up on social media You will definitely know who I am talking about Look him up on social media You will definitely know who I am talking about And as you can see all over the place We have graffiti in every single wall The brush has not been used It's all spray paint As you can see All the walls of this town It is decorated by paint Ariozol Here the brush has not been used in any way There it is Take a look at the book Okay Let's go To see Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.